Es parte de tu vida Te hace reír, te divierte, te entretiene Te hace llorar, te emociona, te apasiona Es tu mundo, telemundo Un mundo de emociones, telemundo Te hace reír, te divierte, te entretiene Te felicita, telemundo Es parte de tu vida Te hace reír, te divierte, te entretiene Te hace llorar, te emociona, te apasiona Es tu mundo, telemundo Un mundo de emociones, telemundo Te hace reír, te divierte, te entretiene Te felicita, telemundo Lo que te apasiona, te emociona Te emociona, este es tu mundo Que te hace reír, llorar Vibrar, 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 es parte de tu vida Es parte de tu vida Es parte de tu vida Te hace reír, te divierte, te entretiene Te hace llorar, te emociona, te apasiona Es tu mundo, telemundo Es tu mundo, telemundo Un mundo de emociones, telemundo Te hace reír, te divierte, te entretiene Te hace reír, te divierte, te entretiene Te hace llorar, te emociona, te apasiona Te enamora, te ilusiona Te felicita, telemundo Los bendecidos chamo gete Tentés Te enamora, te emocionamos